Tú eres mi amor, eres mi niña, claro que te quiero. Papito, ya crecí. Quiéreme, pero no te preocupes por mí. Ya no soy una niña pequeña y torpe. Confía en mí, ya lo verás. ¿Aló? Este es el teléfono del señor. ¿En dónde está él? No se encuentra en este momento. ¿Ah, sí? Muchas gracias. De nada, que tenga buen día. Disculpe, ¿quién es usted? No se encuentra en este momento.